bienvenidos a un nuevo vídeo un vídeo corto para hablarte de la actualización más reciente que presentaron desde wave factory para su increíble plugin de ecualización equalizer recordemos que ese es uno de los mejores plugins de ecualizador que tenemos en el mercado muy útil para eliminar sus resonancias para darle vida de nuevo a cualquier mezcla por ejemplo una parte vocal se beneficia increíblemente de este plugin y en esa nueva versión que es específicamente la 1.0.2 agregaron entonces dos opciones bastante particulares bastante útiles tenemos ahorita entrada lateral side chain básicamente externo desde aquí lo puedes habilitar de momento te voy a explicar el proceso para que lo escuches en acción y un modo es que de alta calidad que actualiza los filtros internos en cada muestra dado que es muy intensivo claramente en el consumo de cpu pues tenemos la opción también vamos a irnos aquí al icono de hamburguesa y vamos a es que tenemos la opción como puedes ver de trabajar lo inhabilitado trabajarlo claramente activo o solamente activarlo en modo offline mientras renderizas o exportas su proyecto bastante útil y además de eso como te indico la otra opción es el side chain dependerá del dado en el que estés pues la configuración va a cambiar en qbase armo el plugin para side chain voy al piñón elijo entonces la fuente externa side chain por ejemplo en ese caso un kit y voy entonces a afectar en este caso lo inserté en la línea de bajo en el base vamos a afectar ese bajo con respecto a la entrada lateral que será el kit y desde aquí habilitamos el side chain externo y evidentemente rehuso es aleatorio rápidamente para que escuchemos la afectación entonces de cómo podemos controlar en este caso el bajo a partir de una señal externa utilizando side chain desde este plugin y pasar algunos presets de forma rápida ahora si eres usuario ya del equalizer si ya tenías una licencia del mismo puedes pasar y descargar la actualización totalmente gratis que instálala y disfruta de las novedades que integra si eres usuario nuevo y no lo tienes y te llama la atención te dejo un enlace en la descripción a través de ese link puedes acercarte y obtener esta herramienta que realmente te la recomiendo 100% y no te vas a arrepentir de trabajar con la misma es un increíble y excelente plugin de ecualización de lo mejorcito que tenemos en el mercado equalizer de waste factory por ahorita deleitémonos escuchando un poquito esa novedad de side chain externo a través de esta herramienta voy a inhabilitar el plugin escuchamos lo que tengo como referencia quiero que escuches el bajo con respecto al kit y luego vas a escuchar entonces cómo vamos a afectar y alterar el carácter de ese bajo vamos con ello y eso es una muestra evidentemente rápida de lo que puedes lograr con él tanto para controlar el limpiar cosas como para efectos creativos actualízalo si ya lo tenías si no lo tenías enlace en la descripción corre adquiérelo no te arrepentirás de trabajar con esta increíble herramienta yo con eso cierro esperando que la información compartida pues se pueda hacer de utilidad si así lo es deja tu like comenta el vídeo compártelo suscríbete al canal si no lo estás y mantente aquí conectado próximamente nuevos vídeos para ti hasta muy pronto y bendiciones para vos vamos a ver